Cuatro periodistas atendieron este miércoles a los citatorios del Ministerio Público en la supuesta investigación por presunto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El reportero de Radio Estéreo ABC de Estelín, Roberto Mora, el periodista Ludin Loaiziga y el comentarista político Jaime Arellano dieron sus declaraciones este miércoles en calidad de testigo. Mientras tanto, la representante legal de Radio La Costeñísima de Bluefield, Paula Smith, rendirá declaraciones hasta el jueves porque no estaba presente su abogado. El periodista Roberto Mora afirmó que el caso es político porque la acusada Cristiane Chamorro es aspirante a la presidencia de Nicaragua. La Fiscalía citó para este jueves al director de Radio Darío de León, Aníbal Toruño, la directora de Radio Voz de Matagalpa, Argentina Olivares y el director del portal digital Literal Periodismo Ciudadano, José Adán Silva. La Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de Periodistas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron su preocupación por esta nueva arremetida en contra del periodismo independiente de Nicaragua. La coalición nacional envió una nueva propuesta de unidad política a Ciudadanos por la Libertad de cara a los comicios de noviembre próximo, pero el partido político CxL continúa sin dar respuesta. La coalición nacional está en la disposición de apoyar las candidaturas a presidente y vicepresidente que lleve CxL, siempre y cuando éstas resulten de un proceso democrático en el que todos los aspirantes estén incluidos, dice la propuesta de la coalición. Sin embargo, CxL mantiene silencio sobre los llamados de diversos sectores de la oposición para que abran su mecanismo de preselección de candidatos después de que el Partido de Restauración Democrática fue despojado de su personería jurídica por el Consejo Supremo Electoral y la coalición nacional se quedó sin su casilla. Confidencial intentó obtener una declaración del vicepresidente de CxL, Óscar Sobalbarro, pero este no respondió a nuestra solicitud. El Ministerio de Salud celebró que durante 2020 pudo continuar con todos los programas de salud y fortaleció el sistema de atención, pero los datos de la misma institución demuestran lo contrario. Nicaragua ocupó en 2020 el tercer puesto mundial en porcentaje de sobremortalidad atribuible a la pandemia. En 2020, el país mostró incremento en enfermedades crónicas de un 35% en hipertensión, 36% en diabetes y 182% en cardiopatías. También aumentaron las muertes por estos padecimientos. Entre 2017 y 2019 se daban en promedio ocho muertes por día por infartos, pero entre enero y agosto de 2020 aumentó a 16. Los fallecimientos por diabetes también pasaron de 6 a 13 y los de hipertensión de 3 a 5. Según el mapa de salud del MinSA, los casos de malaria cerebral pasaron de 2.398 en 2019 a más de 11.000 en 2020, año en que el ente sanitario proyectaba erradicar esta epidemia. El gobierno de Francia condenó las graves violaciones a la libertad de prensa por parte del régimen de Daniel Ortega, entre ellas la detención arbitraria de periodistas el pasado 20 de mayo, durante el segundo allanamiento ilegal de los estudios de esta semana y esta noche. Francia hizo un llamado al gobierno de Daniel Ortega a respetar los compromisos internacionales que ha suscrito, en particular en materia de derechos humanos. Francia reafirma su compromiso constante y determinación a favor de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la protección de periodistas y todos aquellos cuya expresión favorece la libre información y debate público, manifestó un portavoz del Ministerio Francés de Asuntos Exteriores. El embajador de Francia en Nicaragua, Brutte Pomme, se transmitió el mensaje a las autoridades nicaragüenses tras la detención momentánea de varios periodistas el pasado 20 de mayo, incluyendo al reportero gráfico de la agencia francesa de prensa Luis Sequeira. El camarógrafo de esta semana y esta noche, Leonel Gutiérrez, estuvo retenido ilegalmente por más de siete horas.